Josito Di Palma, buen negocio este fin de semana, buenos resultados y te vas más cerca de lo que llegaste en el campeonato. Felicitaciones. Bueno, gracias, agradecido a tu equipo Octanos, a todo el grupo de mecánicos. La realidad es que tuvimos un fin de semana muy bueno, llegamos a 26 puntos, nos volvemos a 14, 15 de Diego. Así que a esta altura del campeonato es importante ir achicando y terminar ahí siempre en el podio es más que gratificante. Así que bueno, seguiremos peleando para mejorar, creo que estamos un pasito atrás de los Toyota y del auto de Marcelo en este caso. Estamos hablando de décima, no de segundo ni de más de dos décimas, a lo mejor una dos décimas son, pero son lo suficientes como para quedar adelante o atrás. Así que bueno, la verdad es que seguir trabajando para lo que resta del año. Ayer lo hablaba con el resto de los pilotos de esa paridad que hay. Hoy aparecieron cuatro peleando ahí adelante porque se sumó al Drigueti, a Marcelo Cigarrochi, a Diego Acer y a vos. Y están ahí, como decís, en el detalle, en la milésima. Sí, creo que Facu llegó a nosotros porque nos pusimos lentos los tres peleándonos, no por mérito propio en cuanto a competitividad. Creo que somos nosotros tres y un pasito atrás está el resto. Pero bueno, tienen un gran auto todos, creo que es un poco la manera de exprimirlo cada uno. Estoy peleando con dos grandes pilotos como Diego y Marcelo que funcionan muy bien. Así que bueno, esperemos ser de la mejor manera de acá a fin de año. Falta muchas fechas todavía, pero bueno, el tiempo pasa y hay que sumar y presionar. Así que bueno, lo fuimos haciendo toda la carrera. Lo próximo, la próxima escala es San Jorge. ¿Cómo te ves ahí? Barajaria de nuevo, no se ocurrió nunca ahí, así que para mí genial. Ahí nos vemos entonces, San Jorge. Allí nos vemos, un abrazo grande.